Desteños, cumbia, siempre, Desteños Para ti, Desteños Amante, somos amante, solamente eres mi amante Eres casadoria, solteria, y lo nuestro es imposible Eres hombre boliviano, quien robó mi corazón Con la mirada de tus ojos, cautivaste mi cariño Amantes, somos amantes Cautivaste mi cariño Para que con tanto empeño, se enamoraron tus ojos Como no supiste decirme, ya veinte años soy casado Si de ella te burlaste Si de la otra te burlaste Mírame bien, Celia soy Vas a aprender a respetar Si de ella te burlaste Si de la otra te burlaste Mírame bien, Celia soy Vas a aprender a respetar Si de ella te burlaste Si de ella te burlaste Si de la otra te burlaste Mírame bien, mírame bien Mírame bien, Celia soy Vas a aprender a respetar Si de ella te burlaste Si de ella te burlaste Si de la otra te burlaste Mírame bien, Celia soy Vas a aprender a respetar Mírame bien, Celia sú ¡Suscríbete al canal! Mírame bien, Celia soy Gracias por ver el video.